Y en otras noticias, hoy más de 180 mujeres en Bucaramanga reciben apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social con el fin de identificar situaciones que ponen en riesgo sus derechos y hasta sus vidas. Sandra Bermúdez es una de las mujeres que ha encontrado apoyo y orientación con el programa La Red Sorora, una estrategia de prevención de violencia que busca empoderar a las mujeres, especialmente en Bucaramanga. Es un tiempo en el que yo puedo compartir con otras personas lo que me está pasando y me desahogo, porque muchas veces estoy sola en casa y no tengo con quién hablar. Y entonces eso me carga, me frustra, me lleva como a la depresión. Entonces esto me ha llenado como de alegría. En este espacio llevado a la comunidad, las mujeres reciben formación para reducir situaciones de violencia. Esto ha representado un gran reto para las formadoras. No es fácil que las mujeres se reúnan en espacios cuando, digamos, no hay como incentivos donde las personas sientan que me van a dar algo. Y es cambiar esa cultura también de la asistencia al hijo en los programas de desarrollo del municipio. Esta iniciativa ha llegado a 11 zonas de la ciudad en busca de disminuir el maltrato desde la prevención. Es vital que podamos acudir y contar con el apoyo profesional que hoy en día la Alcaldía Bucaramanga ofrece a través del programa de Mujer y Géneros de la Secretaría de Desarrollo Social cuando identificamos esas primeras señales de incomodidad, de malestar. El Centro Integral de la Mujer ha atendido cerca de 450 casos de violencia de género en este año y desde hoy cuenta con la línea de WhatsApp 312-674-0066 para escuchar a la población.